Porque vos empezás con un problema que tiene el electricista, el electricista le echa la culpa al plomero, el plomero al albañil, el albañil al pintor y el pintor nos echa la culpa a todos. Entonces, no, pero no, no, la verdad que tenemos una gente muy buena trabajando, colaborando y bueno, yo pienso que para finales de marzo podamos poder inaugurarlo. La inauguración va a ser una inauguración de agradecimiento, va a ser una fiesta de agradecimiento. Llamar a todas las personas que colaboraron, por eso ya estamos haciendo la lista que es muy larga, a toda la gente que colaboró, invitarlos a que recorran el lugar, que vean lo que se hizo y bueno, y agradecerles. De más está decirlo, que ha colaborado el municipio Juan Eustarro, el chino de la dirección de deporte, no, todos, todos. La verdad que ha sido un apoyo que hemos tenido impresionante. Desgraciadamente siempre los apoyos son municipales. Cuando estaba Carlito, nos ayudaba Carlito y ahora que está Juani, nos da una mano bárbara a Juani. Desgraciadamente no tenemos apoyo a nivel provincial, el deporte a nivel provincial está muerto, está muerto. No hay un proyecto ni a nivel nacional, porque ¿a quién quieren ayudar? ¿A Boca o a River? Hay 9.000 clubes de barrio, 9.000 clubes de barrio. El deporte te forma, el deporte es fundamental dentro de una sociedad, pero hace no sé cuántos años que... Claro, que se piensa nada más que en Boca y en River. Y bueno, eso perjudica claramente a la sociedad. Fernando, una última, porque vos marcabas que no tenemos proyección de ascenso, de ninguna categoría. ¿El tiempo cambiará eso? Imaginás que va a haber un contagio diferente también de los jugadores. ¿Esto que han hecho ustedes, va a motivar a eso? Mirá, yo lo que digo, que hasta ayer, hasta ayer, por más que vos tengas a Ginóbile acá, Ginóbile no podía participar de una liga provincial. Por más que lo tengas. Yo no te puedo decir que va a pasar de acá 2, 3, 4 años. Ahora tenemos que, viste, nos quedó una deuda, que la vamos a pagar, de esto que tenemos, que la vamos a pagar, y cuando terminemos de pagar esa deuda, después vamos a hacer un proyecto, como siempre, a corto plazo, no a largo plazo. Pero la idea del club, ya te digo, no es salir campeón del mundo, sino en vez de tener 400 chicos, tener 600. Y si se puede, más. Meter más chicos dentro del club.